Colors weave into a spire, a flame, distant sparks called to a pastel unnamed, bear this torch against the cold of the night, light will guide you on your way to the ultimate world. Ahora sí. Vale, eso para la cámara. No posiblemente. O si no es que hay que ver a través de ella, pero espérate, quiero comprobar una cosa y así esto se puede girar o algo. No, no se puede girar. Ahora con gafas. Ajá. Vamos a por ello. Ah, dale. Ahí. Se ve totalmente igual. ¿En serio? Cachis. ¿Y por qué cuatro? Eso puede ser quizá los de abajo. ¡Epa! Ahora sí podemos ver los de arriba. De antes no me dejaba, eh. Joder, ya entramos un montón de cosas ya, eh. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Que tienes que enfocarte en los de abajo por abajo. Ah, vale. Ah, vale. Eh... ¡Por fin tenemos algo! Todavía hora y media. Y este se abre ahora a lo mejor. Ahora sí. Buena. Muy buena. No he hecho nada. Le da ese botón y ala. Eso es un tiempo, eh. Esperamos un tiempo para hacer algo. Ah, ostias. Vaya. Pues yo también. Voy a darle otra vez. Ah, vale. A ver si hay que mirar aquí o algo. A ver. Aquí no ves. Y con el marco no se ve. Siendo igual, ¿verdad? Otras. Pero... ¡Ahhh! A ver, le damos... A esto. Se había abierto eso, no? Sí, se había abierto. Úsalo una vez, que vos sabés el S, el telescopio S, digo. No, eso no es. Pero voy a probar a A. Vale, ahora sí. A ver, ¿dónde se ha abierto? ¡Ojo! Tenemos un de éste. Vale, una estrella. Ahora tenemos otra parte. Bien. Ya está. No se abre nada más, ¿no? Ah, leñe, que ahí hay otra combinación, seguro, ¿verdad? ¿Dónde se abre? ¿Dónde se abre? ¿Dónde se abre? Ah, aquí hay uno. Sale. Ahí. Tome más, tome más, tome más. Este, ¿no? Sí, de éste. Sale, de ahí. Ese ya está hecho, ¿o no? Ah, ahí está. Quitamos el llame también, vale. Estamos bien. Bien, por fin salimos de ésta. Casi damos a la pista y todo. Veamos, entonces ya hay mundo. Bien. Vale, le damos dos piezas. Ah, no, no se han dado nada. Quedan dos piezas. Vale. Y esto es... Uy. Ya tenemos nuestra de ésta. Que se puede hacer un montón de cosas con ella. A ver. ¿Esa va también? Sí, sí. Es que quiero que me sal... Ahí está, vale. Gracias. Este da igual. Mmm... Mmm... A ver. Vamos a hacer así, por lo menos para ver todas las plantas. Vale. Ahí hay una. Esta es de aquí. Mmm... Esta es de aquí. Y esta. La que sobra. Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Por fin. Eso se pone ahora en lo de arriba. En lo de la cámara. Ah, viste. Te estaba diciendo otra cosa. Ya, por eso. Ay... Ahora está moviendo todo lo del otro lado. Noway. Aleluya, por fin. A ver y esto... Joder pero... Esto qué es. Probemos el Monokul. Aquí está. Y esto qué es. Probemos el Monokulu. Ok. Ah, que si. Lo que es. ¿Dónde estás con el time? Ah, espérate. ¿Aquí hay otro? ¿No? Vamos. ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Eso ha sido por otra! ¡Eh! ¡Eh! No va, no va, me ha desconcedido. Se emociona. ¡Hala! Ya va. Vale, voy a coger esto rápidamente. Queda una pieza. Bien, ya nos queda menos. Sí. Eh, voy a... Vamos a hacer una cosa. Y así se ve algo. Y ahora sí se ve algo. ¡Por fin! Y bueno, y... Aunque esté con el monóculo no va a pasar nada, ¿verdad? Nah, no pasaba nada. Ah, joder. Ya hemos salido de esto, ¿eh? Sí. Y una notita de nuestro amigo A.S. Comentarios, por favor. Son seis y siete, ¿eh? Ojo. No, es que todavía no. O sea... Pero te vamos a empezar antes por lo que... Esto. Eh... No sé si no me va a pasar todo eso. Y ahora... ¡Sí! ¡Ya está! Yo toqué. Bueno... Y nos completamos... El... El tercer capítulo... De esta... Joder... Que... Que complicada parte de esa que... No sabemos dónde era. ¡Waah! Muchos cuatro horas, por lo menos. No se ha visto, pero... Ya, ya. Y bueno. Espero que os haya gustado este... Este episodio. El siguiente en el canal de Relay. Y ya saben. Like si os ha gustado. Y suscribiros. Y nos veremos en el próximo vídeo. Chao. Adiós.